Entonces, queridas amigas, que estas palabras de Torah sean que las ponga en mi boca para que lleguen a vuestros corazones y santifiquemos y engrandezcamos el nombre de Dios que sea para de todos los enfermos de Israel y que sea también que su alma se eleve y pida bendiciones para todo Israel y para todos los seres queridos Esta perashah de este Shabbat B'ezat Hashem que vamos a leer en la sinagoga es la perashah de Vayetze y en esta perashah de Vayetze vemos diferentes puntos entre ellos, ¿qué vamos a ver? Vemos la historia de Yaacob Avinu que como ustedes recordarán la semana pasada él se quedó con la bendición de su padre Isaac y cuando Aesab va a pedir la bendición se da cuenta que su hermano Yaacob le quitó la bendición de su padre lanza un grito de desconsuelo le pide a su papá que le dé alguna otra bendición y Isaac Avinu lo bendice pero Aesab jura que va a vengarse y dice cuando mi padre muera voy a matar a mi hermano Yaacob y ¿quién lo oye? lo oye Rivka entonces Rivka avisa Yaacob Avinu le dice hijo llegó el momento que te vayas de aquí y ya te tienes que casar busca a mujer donde mi hermano la van vete para allá y dile a tu padre que te dé su bendición entonces Yaacob Avinu va donde su padre Isaac le dice papá me quiero ir a casar voy a ir a buscar esposa donde la van dame la bendición y Isaac Avinu consiente y le bendice con las dos manos y mientras Isaac Avinu está bendiciendo a su hijo la madre Rivka en ese momento también le está bendiciendo con una verajá que nosotros solemos decir el viernes de la noche que es cuando recibimos a los ángeles y decimos Shalom Alejem cuando cantamos de Shalom Alejem después hay una frase que decimos es esta frase es la que una madre la que Rivka le dijo a Yaacob Avinu y la que todas las madres tenemos que decir el viernes de la noche aparte además aparte de esa bendición que se le da a los hijos también decirle es bueno constantemente no solamente el viernes dar esa verajá lo aprendemos de Rivka y viene la van viene perdón Yaacob Avinu se va entonces coge camino y se quiere ir para voy a hacer un resumen de los puntos y luego nos vamos a parar bien en detalle entonces sale Yaacob Avinu de Bercheva para dirigirse a Haram en el camino se da cuenta de que no no se paró en el Haram y decide retroceder una vez que ya está casi a punto de entrar a Haram dice no no me importa hacer el esfuerzo de nuevo y de nuevo regresarme a caminar todo lo que camine no importa con tal de ir al Haram y de llamar y de pedir sobre en el mismo lugar donde hicieron tefilá mi papá y mi abuelo cuando mira ese esfuerzo que hace Yaacob Avinu dice por el esfuerzo que quiere hacer yo te traigo el Haram Moriyah a ti y dice que el Haram hizo un milagro le trajo el Haram Moriyah hasta donde Yaacob Avinu y dicen nuestros sabios dicen en el Midrash que llegó de día a Haram que es un camino de dos días llega de día a Haram hace sol no a Haram perdón al Har Moriyah hace sol y y escucha voces cuando escucha voces él dice este es un lugar sagrado pero de repente ocurre otro milagro que le dicen a Yaacob Avinu duérmete los ángeles le están diciendo que se duerma porque él va a tener un sueño revelador profético y Yaacob Avinu que sale de donde viene Yaacob Avinu decir nosotros decimos que salió de Beersheba y se fue a Haram pero en el camino se retrocedió y se regresa a Haram Moriyah pero antes de regresarse a Moriyah él había salido de otra parte de donde salió perdón él salió de la Yeshiva de Shem y Eber y en esa Yeshiva que estudió durante 14 años él nunca durmió entonces a un hombre que nunca durmió durante 14 años no conoció lo que era una cama no conoció lo que es extender su cuerpo en una cama no durmió entonces una persona que no duerme que vengas y que le digas ahora vete a dormir siendo que es de día para Yaacob Avinu era inconcebible entonces le tiene que decir el propio no te preocupes duérmete y Dios que hace milagro y esconde el sol esconde el sol y ahí Yaacob Avinu sí se duerme luego entraremos con más detalles y sueña con la famosa escalera que todo el mundo sabemos que por esa escalera había ángeles que subían y bajaban después se despierta Yaacob Avinu erige un un monumento erige un monumento porque se da cuenta que estuvo en un lugar sagrado y no solamente se da cuenta sino que le da temor porque porque dice cómo pude dormir en un lugar sagrado esta es la puerta de los cielos cómo pude dormir aquí y ofrece un monumento de piedra no solamente ofrece un monumento de piedra sino que también saca aceite y unge ese monumento de piedra después veremos los detalles cómo él consigue el aceite de dónde lo consigue después él va después de esto él va camino a Harán y ahora sí llegando a Harán ve unos pastores está reposando y le preguntan sobre Labán y le dice ahí está llegando su hija y todo el mundo conoce su hija es Rahel Inmeno y todo el mundo conocemos la historia de de amor vamos a decirlo así porque así fue que ocurre cuando ellos dos se encuentran y se ven el uno se enamora del otro el uno sabe que pertenece al otro que son dos almas en una y que Yaquabinu corre donde Rahel Inmeno le da un beso en la frente y dicen nuestros sabios que en ese momento él tuvo una profecía después veremos que veremos qué profecía y si no se lo digo por favor recuérdemelo deciden que se van a casar los dos Rahel y Yaquabinu y saben sobre Labán lo tramposo que es y Labán y Yaquabinu le enseña a Rahel los las señales para reconocerla que es ella y no le engañe el día del matrimonio sabemos que Rahel cede a su hermana Lea para que su hermana Lea no viviera en el infierno de pensar que se tenía que casar con Aizab y luego nos hablan en esta perasha de que una vez casado Yaquabinu y engañado porque en vez de darle Rahel le dan primero a Lea Labán lo engaña le hace trabajar siete años por Rahel y le da a Lea y cuando se casa con Lea le dice la costumbre aquí es primero se casa la mayor y después la chiquita entonces si quieres a Rahel tienes que trabajar otros siete años entonces trabaja Yaquabinu otros siete años pero eso sí esta vez no es que espera siete años sino que esta vez Yaquabinu se casa después de la Sheba Berahot con Lea se casa enseguida con Lea trabaja siete años se queda otros siete años más total que Yaquabinu pasa entre veintiuno y veintidós años con Labán después naturalmente en ese tiempo veintiuno baño con Labán Yaquabinu tiene hijos tiene hijos de primero de quien de Lea de Lea tiene primero cuatro hijos y sabemos y sabemos que Lea le da gracias a Kadusharujú porque ella nos esperaba tener cuatro hijos sabemos que el cuarto hijo Yehudá es donde Jodá viene de Jodá de agradecer es donde ella le da gracias a Shem por haberle dado este hijo pero no solamente ella tiene cuatro hijos sino que ella le da su concubina que es Zilpá de Zilpá Yaquabinu tiene dos hijos y después vuelve a concebir otra vez Lea dos hijos que es Dan no perdón Gad y Asher Gad y Asher los dos otros hijos de Lea y luego Rahel y Menu quiere tener hijos le hace oración a Kadusharujú sabemos la historia de los Dudaim pero Dios oye la oración y finalmente Rahel y Menu se queda embarazada de Yusef Asatí cuando aquí vemos que Yaquabinu tiene antes de quedarse perdón antes de quedarse embarazada Rahel y Menu ella le dio su criada su sirvienta que era media hermana hermana por parte del padre le da Bilhá y de Bilhá Yaquabinu tiene dos hijos entonces ya aquí estamos viendo que ya nacieron las once tribus en esta Perashah nos cuentan la salida entonces de Yaquabinu de Beersheba para irse a Haram para crear en Haram once tribus y luego llega un momento en que se queda de nuevo embarazada Rahel y Menu de Biniamin y embarazada de Biniamin Yaquabinu recibe la orden de Hashem de que tiene que abandonar a Labán y salir de Haram y regresar a la tierra Kodesh de Israel entonces Yaquab huye de la casa de Labán estos son los temas que en resumen se van a ver en esta Perashah de Shabbat pero realmente yo quería tratar un tema que muchas veces nos pasa desapercibido el tema de realmente de esta Perashah debería de haberse llamado las piedras ¿por qué las piedras? porque vamos a regresar de nuevo ¿qué ocurre? primero antes que nada hay que explicar que Yaquab Abinu está escrito en la Torah que Yaquab Abinu sale de Beersheba para ir a Haran ¿por qué tienen que decir que sale de Beersheba si todo el mundo sabe que él vive ya en Beersheba y si está yéndose a Haran con que dijeran únicamente que él se va a Haran era suficiente no era necesario decir que iba que salía de Beersheba entonces dice Rashi ¿por qué dijeron en la Torah que en la Torah nada es está de más todo tiene un motivo ¿por qué dijeron que salió de Beersheba para decirnos que cuando un tzaddik se ausenta de una ciudad de esa ciudad se va desaparece se ausenta junto con el tzaddik se ausenta tres cosas ¿qué se ausenta? el jod el ziv y el hadar ¿qué significa jod? jod significa el esplendor así dice Rashi que Yaquab Abinu tenía jod y al salir con su ausencia desaparece el jod ¿qué otra cosa dijimos que tenía ziv ziv significa luz que cuando sale Yaquab Abinu entonces ya es el esplendor y la luz y la tercera cosa que también se ausenta es el hadar que es la gloria ¿en qué era esplendoroso cuánta luz y cuánta gloria significó Yaquab Abinu para el pueblo de Israel y para Haram ahora una cosa primero una pregunta ¿cuándo una persona se da cuenta de que falta algo? cuando tú valoras lo que falta porque si no lo valoras no te vas a dar cuenta de que falta ¿qué había entonces en Haram para valorar valorar lo que es Yaquab Abinu no solamente los habitantes sino también estaba su papá que era Isaac y su mamá que era Rivka quiere decir que aquí nos quieren decir otra cosa también que el padre y Rivka Isaac que era Gebura y Rivka echaron de menos extrañaron a su hijo Yaquab Abinu no solamente toda la ciudad y en qué fue Yaquab Abinu en qué él reflejó todo todas estas cualidades de Jod Zib y Hadar dice lo reflejó a través de su comportamiento a través de sus enseñanzas es decir esplendor fue esplendoroso a través de su comportamiento tuvo luz en sus enseñanzas porque trajo luz y brillantez en todo lo que enseñaba Yaquab Abinu y tuvo Hadar gloria ¿por qué? porque Hadar la gloria es para el Zabdik que no tiene defectos es decir que el Zabdik para poderse llamar Zabdik tiene que cuidar y pulir sus defectos sus virtudes todo lo que él tiene que es malo quitarlo pulirse para no tener defectos y para tal cosa que se necesita cuando una persona se evalúa a sí misma necesita para poder evaluarse con sinceridad y ver de verdad los defectos necesita ser humilde entonces Yaquab Abinu fue humilde en su máxima potencia al a a reconociendo sus defectos para pulirse y para no para dejar que la gloria de Hashem se reflejara en su rostro y en sus comportamientos y su enseñanza entonces cuando una persona se vuelve vehículo de la gloria de Hashem está lleno de qué de Hadar de gloria él también ¿con qué edad sale Yaquab Abinu de Beresheba con 63 años? no era un niño ya era un hombre adulto ya con 63 años y él cuando sale sabemos que Esab que juró que lo quería matar manda a su hijo Elifaz y le dice ves a matar a Yaquab Abinu la madre le dice a Elifaz no lo mates es tu rabino de ahí que aprendemos cuando Elifaz se encuentra con Yaquab Abinu le dice Elifaz tú eres mi rabino y dice nuestro Zohamim está escrito en la Torah ve a hafta et ve a hafta perdón ve a hafta et adoshem el oeja y explican en muchas partes que cuando está escrito ve a hafta et el et es para añadir a Shem el oeja dice que puedes ve a hafta et y amarás a Dios y que puedes añadir de amar a Dios en la misma intensidad que amas a Dios quien hay que se equipare en esa intensidad de amar a Dios a quien tienes que amar así el et es para añadir a quien hay en el nivel que tú tienes que ponerlo como ve a hafta amas a Dios de una forma especial y de esa forma tan especial tienes que poner a alguien también y amarlo igual dicen esos jajamim el et te dirá quien quien son nuestros rabbanim cuando un rabino pasa delante de nosotros es obligación nosotros levantarnos es obligación respetarlo es obligación hacerle kavod porque porque realmente tú estás haciendo kavod a Hashem porque el propio Hashem te dicen es decir respétame a mí pero también respeta a los rabinos amame a mí pero también ama a los rabinos y si que es obligación el sab lo sabe el sab sabe que tiene que respetar y llamar a quien a Yacob pero por el otro lado Kibbut tiene que obedecer lo que le dijo su padre entonces llega en un acuerdo con Yacob me das toda la ropa te dejo sin nada pero dejarle sin nada significa que le quitó todo lo dejó desnudo y una persona cuando ya no tiene nada es llamada como muerto y así incumple el IFAS con la el pedido de su papá y con el pedido de su mamá al mismo tiempo entonces tenemos ahora a un Yacob con 63 años desnudo que va a hacer Yacob a aclamar y pedirle ayuda en ese momento mira que por el río está pasando un jinete y el jinete está muerto se mete al río le saca la ropa se la pone Yacob y se va a seguir su camino pero esta vez el camino no es Haram esta vez como dijimos antes se va a la escuela de Shem y Eber a la yeshiva de Shem y Eber y ahí pasa 14 años sin dormir cosa que realmente no me quiero detener en ella pero nuestro Shem y me explican que si lo pudo hacer Yacob no durmió durante 14 años cuando para qué porque dice voy a ir a enfrentarme a alguien que como la van que es peligroso para la Torah que yo represento necesito tener una buena preparación para enfrentarme a esos peligros entonces él una vez que ya considera que tiene bien adquirido los cimientos de la Torah va y se se dirige a Harán cuando se dirige a Harán qué edad tiene entonces Yacob Abinu Yacob Abinu tiene 77 años ustedes se imaginan un hombre de 77 años por favor ya es aquí aquí un señor ya de 77 años ya de la tercera edad ya es anciano entonces a esa edad es cuando Yacob Abinu va a ir a buscar mujer para casarse ok entonces llega a Harán y como dijimos antes se recuerda de que no pasó por el la Jara Moría y decide que se va a regresar decide que se va a regresar y cuando se regresa a la Jara Moría él empieza a hacer este filote ahí y reúne doce piedras ahora aquí empieza como yo les dije esta perasha se debería de llamar las piedras ¿por qué? ¿por qué Yacob Abinu tiene que reunir piedras? las doce piedras y vemos que en esta perasha nos habla mucho de piedras primero en este momento que yo les estoy explicando cuando él se va a dormir que recoge doce piedras y él le dice a Hakadushar Dios eterno si estas doce piedras se unen en una sola eso significa que de mí va a salir las doce tribus que van a ser Tzadikim y que van a estar unidos una pregunta ¿por qué Yacob Abinu piensa eso? ¿por qué Yacob Abinu piensa que de él tiene que salir las doce tribus? y explica nuestros sabios algo muy interesante dice nuestros sabios que está escrito que cuando a Hadam Arishon Dios lo creó Hadam Arishon está escrito un libro de él y en el libro de él pone Ze Zefer Ha Adam este es el Zefer Zefer significa el libro Ha Adam del hombre es decir el libro de familia este es el libro de familia pero Ze ¿qué valor numérico tiene? Zayin es cinco Hei perdón Zayin es siete Hei es cinco da un total de doce quiere decir que el libro se titula doce libros de familia de ahí Jacob Abinu aprende que tenía que haber habido doce hijos debía haber tenido a Hadam Arishon pero a Hadam Arishon ¿a quién tuvo? tuvo a Caín tuvo a Abel Caín mató a Abel y después más tarde tuvo a Sheth quiere decir que de Hadam no salen las doce tribus entonces Jacob Abinu dice ¿de quién van a salir esas doce tribus? ¿de Abraham? Abraham Abinu ¿es qué Abraham Abinu? Abraham Abinu tuvo a quién? tuvo a Isaac y tuvo a Ishmael Ishmael no era Tzaddik entonces no pudo tener Abraham Abinu los doce hijos Isaac por su lado es decir el padre Jacob cuando se casa tuvo a mi hermano Isaac y me tuvo a mí y tampoco pudo tener doce hijos porque tuvo uno malo y ya al tener uno malo ya no puede ser todos buenos porque doce tiene que ser doce hijos buenos doce Tzaddikin entonces si Abraham no lo tuvo Isaac no lo tuvo de repente yo lo tengo ¿cómo lo sabré? voy a reunir doce piedras ahora la palabra piedra en hebreo se dice Eben y dicen nuestros sabios que Eben se escribe se escribe Alef Bet y Nun ¿qué significa Alef Bet y Nun? el Alef significa Abba la Bet de Eben significa Ben y la Nun significa Nejet ¿qué significa Abba? Abba significa papá Ben significa hijo Nejet significa nieto Jacob Abinu ¿qué le está diciendo? cuando coge la piedra y quiere formar una sola piedra le está diciendo este Eben representa a Abraham a Isaac y a mí a Jacob Abinu al padre al hijo y al nieto que vinieron a este Haram Moriah a ofrecerte oración aquí Abraham vino y te ofreció la hakedad Isaac y yo vengo a rezarte ahora aquí en este lugar santo y kodesh ¿para qué? para que tú me digas si de mí van a salir las doce tribus y él entonces es cuando reúne las doce piedras y ahí sí a reunir las doce piedras las doce piedras se convierten en una sola y Dios le da la señal de que de él va a salir las doce tribus ustedes vieron entonces que en esta parasha hablamos de las piedras ¿en qué otra parte hablamos de las piedras? hablamos de las piedras cuando Jacob Abinu se encuentra con Rahel Inmenu y la ve ¿dónde está? al lado de un pozo en ese pozo que estaba cubierto de una piedra enorme estaban todo el mundo alrededor esperando que viniera más gente para poder para poder levantar esa piedra porque si no entre ellos solos no podían pero Jacob Abinu él solo cuando ve a Rahel Inmenu mueve la piedra Dios le dio una fuerza excepcional y ustedes saben desde cuándo tiene Jacob Abinu esa fuerza excepcional dicen nuestros sabios desde el momento en que la madre le dijo la verajá ustedes se recuerdan al principio de Sheur que les dije que hay que decir una verajá a los hijos dice que cuando la madre le dijo cuando le dijo esa verajá en ese momento Jacob Abinu adquirió una fuerza que no podía nadie derribarle ven por Atiosef entonces Jacob Abinu con esa fuerza que le viene de los cielos agarra y mueve la piedra otra vez vemos una piedra pero aquí al lado de un pozo piedra una piedra y agua y entonces nos preguntan qué conexión tiene esta piedra con esta agua y vamos a ver otra historia interesante ustedes se recuerdan que hubo Rebihakibah ¿verdad? ustedes se recuerdan de Rebihakibah ¿no? ok Rebihakibah su nombre en sí está encerrado la palabra Yaacob en Rebihakibah ¿cómo se escribe Rebihakibah? se escribe Rebihakibah se escribe Rehbet Yud Rebihakibah se escribe Ayin Uf Yud Bet Alef dicen nuestros sabios ¿quién era Rebihakibah realmente? Rebihakibah era Yaacob Abinu pero Yaacob Abinu sabemos que su nombre ¿cómo le consigue Yaacob Abinu? ¿Yaacob Abinu consigue su nombre? explicamos la semana pasada que cuando está en el vientre de Aesab Aesab estaba hecho estaba Hazuy dijo Aesab yo no quiero llamarme Hazuy porque la Yud significa que voy a tener a Dios encima mía constantemente vigilándome no quiero esa Yud y él la quiere pisotear la Yud ya no es libre y en ese momento es cuando Yaacob Abinu coge el talón porque con el talón Hazab quiere pisotear la Yud del nombre de Dios y le coge el talón para rescatar la Yud entonces Yaacob entonces no se va a llamar Eke porque cogió el talón sino porque cogió la Yud Yaacob entonces en el nombre de Akiva de Bi Akiva vemos que hay Yaacob y adónde está la Alef dice que está escrito sobre Yaacob Abinu está escrito Abir Yaacob Abir Yaacob si tú coges la Alef de Abir y la pones en Yaacob y lo permutas te va a dar Akiva pero entonces te queda te queda Akiva y te queda en vez de Abir te queda Bir Bir Akiva cámbiale otra vez el Bir y en vez de leer Bir que vas a leer Rebi porque Bir se escribe como Bet Resh Yud entonces cambia y pon Resh Bet Yud intercámbialo y vas a leer Rebi Akiva de ahí que dicen nuestros sabios que con esa señal que nos dan en la Torah cuando dicen Abir Yaacob nos quieren decir que Yaacob Abinu es Rebi Akiva ahora Rebi Akiva que pasó con Rebi Akiva ustedes se recuerdan que Rebi Akiva es la persona que le dice a los cuatro personajes que van a subir a los cielos al pardes les dice les dice Rebi Akiva tengan cuidado cuando ustedes suban a los cielos van a ver una piedra que bota agua otra vez está conectado Rebi Akiva con la piedra y con el agua y les dice tengan cuidado esa piedra no bota agua el agua es falsa es imaginario les aviso tengan cuidado con la piedra les puede engañar y si les puede engañar esa piedra y hacer ver cosas diferentes ustedes pueden tener consecuencias drásticas de ahí de esa de esa unión cuando ellas suben los cuatro a pardes sabemos que uno se murió sabemos que otro se volvió loco sabemos que se vuelve a pícoros el único que se salvó fue Rebi Akiva porque Rebi Akiva porque Rebi Akiva era Yaacov Abino que conocían los secretos del pozo los secretos del pozo como dominarlo con la fuerza celestial cuando él arrimó la piedra era la fuerza celestial de la bendición que le dio su madre y con esa fuerza celestial él supo reconocer como Yaacov Abino cuando era Rebi Akiva que esa piedra en los cielos era una piedra que podía engañar y hacer caer en la trama ahora también nos explican otra cosa sobre Rebi Akiva ustedes se recuerdan que Rebi Akiva se casó con quien con Rahel que casualidad como se llama la esposa aquí en esta perasha Rahel Inmenu ustedes se recuerdan que cuando Rebi Akiva conoce a Rahel le dice Rahel me caso contigo con una condición si estudias Torah él acepta y vemos que un día está paseando y mismo que aceptó y que tenía la condición de estudiar Torah no conseguía aprender no le entraba la Torah pero una vez paseando que ve seguramente muchos de ustedes ya lo dedujeron ve que una gota de agua cayendo todos los días sobre una piedra consiguió que en la piedra abriera un hueco y en penetrara el agua dentro de la piedra que quiere otra vez que vemos Rebi Akiva que está conectado piedra y agua ¿qué significa esa conexión de piedra con agua para Rebi Akiva Rebi Akiva al verlo dice yo puedo entonces estudiar Torah y va a estudiar Torah ¿qué le pasó? le pasó que recordó que en ese momento como Rebi Akiva que él fue Yaacoba vino y que él estuvo en el en el pozo al lado de Rahel y Menu retirando la piedra con una fortaleza enorme y con esa espiritual es fortaleza espiritual y con esa fortaleza él consiguió que el agua subiera del pozo con esa fortaleza espiritual entonces el agua ¿qué representa para nosotros para en la Torah? el agua representa nosotros para nosotros es Torah quiere decir que gracias a la Torah gracias a la voz de la Torah se puede Yaacoba vino consigue elevarse espiritualmente y dominar la materia vemos que en esta perasha Yaacoba vino es entonces Repi Akiva que está conectado de alguna forma él cuando besa a Rahel y Menu la encuentra él se da cuenta yo en el futuro voy a ser en Beakiva voy a rescatar la Torah porque ¿qué hizo en Beakiva? rescató la Torah entonces se emociona y dice gracias ¿a quién voy a conseguir todo esto? ¿gracias a qué? al trabajo que voy a conseguir casándome ¿con quién? con Rahel cuando le piden siete años de trabajar por Rahel y él acepta generalmente es lo contrario generalmente el hombre tenía que dar la mujer tenía que dar una dote no es el hombre que tenía que trabajar y aquí vemos que no da la mujer ninguna dote y que sin embargo es el hombre el que trabaja siete años ¿por qué? porque Yaacoba vino cuando abrazó a Rahel y Menu se dio cuenta de que a qué punto él iba a llegar todavía en la historia no solamente tenía un trabajo como Yaacoba vino tenía también un trabajo futuro como de recopilar la Torah entonces él dijo ¿cómo yo voy a conseguir todo esto? ¿gracias a quién? gracias a Rahel que es mi Rahel de ahora gracias a esta Rahel yo voy a conseguir todo esto ah ok él quiere trabajar por Rahel no importa si voy a a hacer recuerden una cosa Yaacoba vino era el sello del Emet el Emet significa la verdad y la palabra Emet es la Alef la Alef Mem y Taf la Alef está al principio la Taf está al final igual que en el alfabeto hebreo tenemos la Alef Alef el Alef la Alef empieza al principio y termina por Taf y en medio que tenemos la Mem ¿quién es Yaacoba? Yaacoba vino es el que consigue conciliar la Alef con la B y hacer un Emet es decir él reúne en todo el alfabeto a través de él lo reúne las 22 letras las reúne a través del Emet de la verdad ¿cuál es esa 22 letras del alfabeto? ¿cuáles son? a través de la verdad es nuestra santa Torah entonces nuestra santa Torah es lo que representa Yaacoba vino recordemos que su rostro está marcado en el en el trono celestial de Akadosh Haruhu y ese ese rostro ¿por qué está él marcado su rostro ahí? porque él representa la verdad de Dios es el hombre como dijimos al principio que tiene Hadar gloria esplendor luz y estamos hablando de que esta Perashah se debía de llamar realmente las piedras estamos viendo entonces en el pozo al lado de Rahel pero bueno ahora aparte del pozo con Rahel también hay otro evento si ustedes se fijan cuando él tiene el sueño él tiene el sueño y en el sueño que ve vamos a hablar un poquito del sueño en el sueño ve en el sueño ve Yaacoba vino una escalera como dijimos antes y en la escalera ve que suben y bajan ángeles y un niño me preguntó una niña mejor dicho me preguntó algo muy bonito que los adultos no pensamos y que viene en la Torah los ángeles tienen alas ¿verdad? ¿y por qué dice en la Torah que subían y bajaban ángeles? ¿por qué no volaban? ¿para qué necesitan una escalera para subir y bajar? muy buena pregunta me pareció y busqué la respuesta y en efecto dice que ¿de qué se trata realmente estos ángeles que describe Yaacoba vino en el sueño la Torah nos describen que él vio ángeles que subían y que bajaban si ellos tienen alas y pueden volar ¿qué pasó? entonces cuenta que hay una historia sobre unos ángeles que se llamaban Orzá y Azahel estos dos ángeles fueron creados antes del ser humano y Dios les consultó a ellos dos y les preguntó y les dijo crearemos al ser humano y estos dos ángeles Orzá y Azahel le dijeron a Shem no hagas al ser humano porque el ser humano es pecador vino y dijo ¿estás diciendo eso que el ser humano es pecador? porque tú todavía no habitas en la tierra cuando yo haga al ser humano les voy a mandar a ustedes dos a la tierra y ustedes vamos a ver cómo se comportan si van a ser pecadores o no van a ser pecadores en efecto después de que Hashem crea al ser humano envía a estos dos ángeles a Orzá y a Azahel a la tierra cuando los envía estos dos ángeles se encuentran con una mujer muy bonita algo espectacular espectacular ellos se quedaron asombrados nunca habían visto una mujer tan bonita en ninguna parte es decir ellos estaban en los cielos pero lo que vieron en la tierra fue algo que los dejó impactados ¿quién era esa mujer? esta mujer se llamaba Estería Estería era una muchacha joven que nunca se había casado muy y cuando estos dos hombres la ven estos dos ángeles la ven le dicen mira ¿por qué no te vienes con nosotros y nosotros te prometemos que puedes vivir aquí en la tierra y en los cielos? la mujer dice ¿con quién yo me estoy metiendo? ¿me voy a meter con dos ángeles? es Azur no puede yo no es libre entonces se le ocurre una treta y les dice mire yo acepto casarme con ustedes e irme a vivir con ustedes pero primero préstenme las alas de ustedes para aprender yo a volar los ángeles le dijeron está bien te prestamos las alas cuando le prestaron las alas ¿qué hizo? Estería con sus alas voló hasta cielo alto 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 y llegó al trono celestial y llegó delante de Hashem y le dijo Hashem ¿qué hace? un ser humano vivo aquí en los cielos y entonces ella le contó a Kadusharujú la historia que le estaba ocurriendo en la tierra con estos dos ángeles con Orzab y Azrael y dijo Hashem como él te quisiste conservar tu pureza te voy a convertir en estrella ¿qué estrella la convirtió? la convirtió en la estrella de Betulá Betulá ¿qué mes representa? representa el mes de Elul Virgo Virgo la Betulá es Estería y así ya saben la historia del mes de Elul cuando todo el mundo hacemos se lejó y pedimos perdón entonces gracias a que ella le quitó las alas estos dos ángeles querían subir cuando Jacoba vino sueña que sueña que estos ángeles quieren subir pero a Kadusharujú no les deja que suba mueve la escalera estos ángeles se caían también también sepan que el Midrash explica que estos ángeles que representaban también ustedes saben que cada zar de cada país tiene una representación de un ángel y dicen nuestros sabios que estos ángeles que vieron representaban los cuatro imperios que iban a predominar en la historia de la humanidad y que iban a someter al pueblo de Israel entonces vieron al zar del reino de Babilonia que era representado por un ángel que ese ángel subía 70 escalones y se caía entonces Jacoba vino entiende en el sueño que va a haber un imperio que después de 70 años va a desmoronarse después ocurre lo mismo con el zar de media que sube 52 escalones y también cae y entiende Jacoba vino que otro imperio va a ser destruido ocurre lo mismo con el zar de Grecia que sube 120 escalones Jacoba vino ve que sube 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 120 y de repente se cae otra vez dice que bueno el imperio Grecia de Grecia no va a poder someternos va a ser destruido pero ve el ángel de Dom que subía 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 siguió subiendo y Jacoba vino le pregunta Shem y este no le vas a tirar no vas a caer no va a caer cuando va a caer y a Kadosh Arujo le contesta yo mismo lo voy a bajar cuando llegue el momento ese ángel el ángel de Dom es el exilio en el cual estamos actualmente y que hoy justamente fue un día muy especial según muchas fuentes hoy es un día que se podía conseguir que llegara la Geulá porque era es año de Shemitah y entonces al ser año de de jubileo el año de jubileo es cada 50 años al ser año de jubileo hay en los cielos una fuerza espiritual muy grande y muy fuerte y hoy a través de nuestros rezos que suban con agrado delante a Kadosh Arujo a través de todos los rezos durante de todo este mes de Kislev que es un mes de luz un mes de milagros de Nisim a través de todas esas oraciones que podemos hacer en este mes de Kislev podemos traer la redención y conseguir que este ángel de Dom finalmente caiga con el favor de Dios entonces en el sueño vemos que cuando se despierta Jacob Abino de este sueño se da cuenta que tuvo un sueño profético que estuvo en las puertas de los cielos y dice voy a armar un monumento para Shem y coge la piedra en la cual las 12 piedras que se convirtieron en una piedra la pone de monumento y la unge con aceite vemos otra vez la cuestión de la piedra otra vez otra piedra que está conectada con Jacob Abino y pregunta nuestros sabios de donde sacó Jacob Abino el aceite dice nuestros sabios que ese aceite la bajó en el propio sueño de los cielos pues Jacob Abino en los cielos y le dieron el aceite en una jarra y de esa jarra Jacob Abino la dividió en diferentes para diferentes épocas y para diferentes momentos ustedes se recuerdan que en la próxima Shperashah que ya lo hemos aprendido Jacob Abino se devuelve por su jarrita de aceite la jarrita que consiguió donde cuando se durmió en Jara moría ahí en los sueños ahí en ese sueño de la escalera ahí le dieron la jarrita la jarrita de aceite para un un sir a los reyes para encender la menorá para 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 el para hacernos conciencia de que los milagros existen de que igual que a Kadosh Harujú de un sueño de algo que estás con tus ojos cerrados y que tú no sabes te crees que todo está en tu mente y cuántos milagros mismos durmiendo te puede hacer a Kadosh Harujú y esto me recuerda a una historia espero tener tiempo rapidito había un señor que estaba sufriendo mucho de los ojos y a Kadosh Harujú hizo que fuera le consultara a un gran sardí como ustedes saben que sardí fue fue Arbejayim Pinto y le dijo Arbejayim Pinto Arbejayim Pinto yo te llamo yo te enciendo yo pero cómo fue fue en sueño fue en sueños y le dijo Arbejayim Pinto yo te llamo constantemente yo te enciendo por favor cúrame esta vista ¿por qué? porque los doctores le decían era cuando se empezó a inventar el rayo láser que no sabían si con el rayo láser lo iban a poder curar no sabían entonces este hombre se llenó de miedo ustedes saben cuando una nueva tecnología una nueva invento todo el mundo está preocupado los resultados como ahora con esta vacuna que nadie sabe si va a ser una vacuna de verdad buena o va a ser peor entonces que Dios nos proteja nos ilumine nos guíe entonces el hombre estaba preocupado y entre sueños le dice Arbejayim Pinto no te preocupes yo mismo te voy a hacer la operación pero cuando le hizo la operación en el sueño dice que ese hombre vio como Arbejayim Pinto cogía un arito de luz se lo pasaban los ojos así un arito de luz se lo pasaban los ojos y dijo ya cuando te levantes vas a ver bien al hombre después del sueño se sobresalta se levanta abre los ojos va al baño se echa agua se mira claro se mira bien se mira perfecto el zehut de los satikim la fuerza que tienen los satikim no solamente la fuerza que muchas muchos sueños a veces creemos que son sueños son sueños a veces donde viene la refugia donde viene la bendición son sueños que Dios quiere ayudar al ser humano entonces Yaacob Abinu se da cuenta de que ese sueño que él tuvo es para ayudar a la humanidad que esa jarrita de aceite es para poder traer salvación y esperanza y ni sim ni flair entonces ¿qué significa realmente ese even y esa piedra? hay otra parte donde mencionan el even la piedra y es si lo consigo en la Perashah 49 pasú 24 está Yaacob Abinu llamado con el sobrenombre directamente le llaman a Yaacob Abinu even piedra ¿en qué frase? dice Rohe even Israel Rohe quiere decir pastor even Israel la piedra de Israel a Yaacob Abinu le llaman el pastor de la piedra de Israel ahora señores ¿qué representa este even? y ustedes creerán que este even es mágico pero este even realmente ¿saben ustedes lo que representa? representa según el Zohar Kadosh representa el Yeser Harah y aquí es donde viene lo más grandioso de Yaacob Abinu que gracias a la Torah que él estudió en el Har en el en el perdón en la Torah que él estudió en la Yeshiva de Shemi Eber que no durmió que Amal hizo Amal el esfuerzo que todo el mundo nos piden hacer un esfuerzo en cualquier área de tu vida en cualquier área tú quieres conseguir algo duradero algo provechoso algo beneficioso haz un Amal haz un esfuerzo y ese esfuerzo te va a traer beneficio y te va a traer bendición a Yaacob Abinu su esfuerzo fue por la Torah por el Eme por santificar y engrandecer el nombre de Akadosh Haruhu él se esforzó por eso para que esta tierra se llenara de divinidad y Yaacob Abinu nos deja es un bastión fuerte para cuando nosotros tengamos que invocar a Hashem llamarle a Hashem recordemos que hay Abot como Abraham como Isaac como Yaacob Abinu que pudieron conseguir conseguir defender al pueblo de Israel ¿cómo lo consigue? dice que Yaacob Abinu cuando sueña con la escalera él mismo era la escalera ¿por qué él mismo era la escalera? porque él dijo Eben ¿qué significa? les dije yo el Yesar Aradá pero Eben también significa al principio les dije les dije significa al Abba al padre al Ben y al Nege al hijo y al nieto ¿qué significa eso? significa que Yaacob Abinu nos está diciendo yo soy tengo los pies en la tierra como la escalera que tenía los pies en la tierra los pies en la tierra significa santificar todo lo que está alrededor mía todo lo que está todo lo terrenal como ¿quién? ¿quién santificó todo lo terrenal? Abraham Abinu Ben Yishak Yishak ¿qué hizo? Yishak hizo todo lo de arriba dio su alma subió y cambió su alma en los cielos él vivía para Dios arriba en las esferas celestiales hola de mi mamá él era de arriba entonces la escalera ¿dónde está? la parte de los pies abajo la parte de arriba en los cielos Yaacob Abinu es la persona que se convierte en escalera para unir cielo y tierra tierra y cielo él hace que lo que es Abraham y que lo que es Isaac se convierta en Yaacob en esa en esa en esa belleza que consiste poder tener a las dos en ese balance Dios te bendiga en ese balance que consiste en tener a los dos extremos lo consigue a través de Yaacob Abinu y entonces nosotros con ese balance ¿quién se lo procuró? la Torah nos está enseñando Yaacob Abinu hoy en día vas a tener una vida material no vives al estilo únicamente de Abraham Abinu no vivas únicamente al estilo de Isaac porque no tenemos esas capacidades pero combina los dos y vas a poder llevar en alto el nombre de la Torah y el nombre del del Yehudí ¿cómo lo llevamos en alto? cuando tú sabes combinar las dos fuerzas cuando tú tiendes comportas como Yaacob Abinu que cogió el Eben y aquí en este caso es el Yeser Ará y lo doblegó a través de la Torah tú puedes doblegar la Torah ustedes se recuerdan que en la Perashah pasada hay algo muy importante que nos dice Yaacob Abinu le dice tú eres el tu voz es la voz de Yaacob y preguntan nuestros sabios ¿qué significa que tu voz es la voz de Yaacob y dice la voz de Yaacob es cuando el pueblo de Israel dice algo muy importante que va a hacer que hasta los propios ángeles se queden quietos parados ustedes saben quiénes son los acusadores de los seres humanos los ángeles los ángeles son los acusadores en los cielos dice ¿cómo tú callas a un ángel acusador cuando te dices algo que dices esta frase que todos los días lo decimos Dios único cuando tú dices esa frase los ángeles todos los ángeles se paran ¿por qué se paran? ¿por qué no te acusan? porque saben una cosa un secreto los ángeles viven gracias a esa frase los ángeles no tienen capacidad de decirlo por sí mismos hasta que no les toca el turno cuando tú lo dices y ellos lo oyen ellos se les alarga la vida ellos quieren vivir seguir viviendo disfrutando de la shajinah de Dios entonces vienen y no te acusan dice él está diciendo Shema la Shema Israel esa Shema ¿quién nos enseña ese secreto? Yaacob Abino Yaacob Abino es el que dice constantemente Shema Israel le dice a sus hijos antes de morir recuerden hijos míos van a estar unidos y ¿qué dicen? los hijos Shema Israel Hashem eso es lo que quiere Akadushar Dios quiere que no solamente nos apeguemos a la Torah sino que estemos también unidos 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 conseguiremos que esta pandemia se raya del mundo cuando tenemos Ahabá por nuestro Rambaní cuando tenemos respeto por nuestros padres por los mayores por la gente que tienen cana cuando sabemos ser gente Akadushar viene y bendice quiera Dios que Hashem nos mande todas las bendiciones como se las dio Isaac a Yaacob Abino al pueblo de Israel para que pronto la voz de la Torah que es Yaacob Abino que a través de la Torah doblega la piedra que a través de la Torah doblega y le pone a su servicio para servir a Hashem quiera Dios que pronto venga el Mashiach para que el mundo entero diga Hashem wa Elohim en Om y Levat y Levat